Quiero que se lleven ustedes esta presentación. Primero que la pilonefritis aguda es un diagnóstico clínico, no solamente como un diagnóstico positivo, porque en este caso es un cuadro clínico característico de pilonefritis, pero el examen de orina no era anormal, pero lo que ocurre más frecuentemente en la emergencia es lo contrario. Pacientes que no tienen clínica de pilonefritis, vienen con un examen de orina contaminado, con un obro cultivo positivo, le chantan meropenem por 10 días. La paciente viene por lumargia mecánica, o viene por fiebre o por otra cosa. Los exámenes auxiliares son eso, nos ayudan para el diagnóstico, el diagnóstico lo tenemos que hacer nosotros, los médicos. Entonces este caso claramente clínicamente era una pilonefritis aguda, pero no necesariamente nos van a los exámenes de orina salir positivos necesariamente. O en el obro cultivo también, tuvimos también una paciente con clínica de pilonefritis aguda, que tenía inclusive una obstrucción porque la pig tail se había obstruido por un cálculo, pero el obro cultivo salió negativo, y esa paciente tenía fiebre, tenía náuseas, tenía dolor lumbar izquierdo. El 100 cuando le dimos antibióticos mejoró clínicamente. Porque pueden haber no solamente falsos positivos, sino falsos negativos, tanto del examen de orina como del obro cultivo. El otro punto que quiero que se lleven es que las infecciones por E. coliblé, que significa beta-lactamase de espectro extendido, no es igual a tratamiento con carbapenem. Es cierto, si ustedes le dan carbapenem va a mejorar, no hay discusión en eso, pero estamos generando gérmenes resistentes a carbapenem. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de eso? Darle colistina para tratar una cistitis aguda, darle colistina para tratar una pilonefritis aguda. Cuando llegué a la residencia, todos los pilonefritis mejoraban con septraxona. Muy poco usábamos carbapenem, hablo de 2005. Y ahora creo que muy pocas infecciones se tratan solo con septraxona o antibióticos de menos espectro. Entonces, sí puede mejorar con otros antibióticos. En este caso, la paciente mejoró solo con septraxona. Solo con septraxona mejoró clínicamente. Y no solo clínicamente, también el hemograma se normalizó, el PCR me bajó. También ya está escrito que amicacina también mejora. Los urocultivos que ustedes vean, recuerden, que ustedes ven ahí con E. coliblé, son sensibles a amicacina. Y también son sensibles a piperacinata, sovactam. Pero cualquier antibiótico también que es beta-lactámico, asociado a un inhibidor de beta-lactamasa, también está demostrado que puede servir. Y sobre todo en combinación. Y la oxiciclina, téngala en cuenta, no hay muchos estudios y no va a haber muchos estudios porque es un medicamento genérico. Lamentablemente la mayoría de ensayos clínicos son financiados por laboratorio y no te van a financiar la oxiciclina en la vida. Van a financiar los nuevos antibióticos para vender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!